paso a paso. Tengo 12 puntos bajos dentro de este mismo círculo ahora vamos a colocar en cada punto dos puntos bajos, eso quiere decir que se va a multiplicar nuestro tejido aquí pongo dos puntos bajos en el siguiente igual 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 dos puntos bajos aquí completé, ya, en total tengo que tener en esta vuelta 24 puntos bajos porque hemos colocado dos puntos bajos en cada hoyito ahora me paso al siguiente punto, coloco dos puntos bajos en el siguiente un solo punto en el siguiente dos puntos bajos en el siguiente un solo punto en el siguiente dos puntos bajos en el siguiente un solo punto en el siguiente dos puntos bajos y lo mismo hasta terminar toda la vuelta así va nuestro tejido entonces en esta vuelta cierran la vuelta con punto deslizado en esta vuelta vamos a colocar dos puntos bajos luego en el siguiente un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente dos puntos juntos en el siguiente un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente dos puntos juntos entonces eso quiere decir que cada dos puntos juntos cada dos puntos juntos viene un punto solo, un punto solo un punto solo, me paso al siguiente un punto solo luego los dos puntos juntos y lo mismo tienen que repetir hasta cerrar esta vuelta cada dos puntos solos viene el aumento terminé esta vuelta y ahora nos olvidamos de los aumentos ya no vamos a aumentar entonces hemos sido primeramente 12 puntos bajos luego en cada hoyo pusimos dos puntos bajos luego en la siguiente cada un punto iba el aumento y en esta vuelta cada dos puntos va el aumento entonces ahora simplemente voy a colocar tres vueltas sin aumento un punto en cada hoyo un punto en cada hoyo pero voy a colocar tres vueltas para este monedero tres vueltas repito sin aumento no tan grande vamos a hacer un monedero pequeño nada más es por eso que ya no voy a colocar aumentos así de esta manera un punto en cada hoyo entonces regreso cuando ya tenga las tres vueltas sin aumento tengo ya mi base de nuestro monedero en las últimas filas ya no hemos puesto aumento solamente al principio y ahora vamos a colocar algo similar a los puntos que tiene nuestro bolso ya no le vamos a poner igual porque tenemos muy poco espacio pero vamos a hacer lo siguiente voy a colocar fíjense vamos a amarrar en uno de estos hoyitos comienzo con este color comienzo con este color tres cadenitas ahí tres cadenas voy a levantar las tres cadenitas para empezar una vuelta en el mismo lugar planto y coloco las demás varetas en total tengo que tener cinco varetas en este mismo lugar ahí está dos, cuatro, cinco varetas armamos este punto me voy a la primera vareta en la primera vareta jalo este hilo armo con un punto deslizado termino ahora lazada y contamos uno, dos aquí planto y coloco una vareta lazada uno, dos aquí planto y coloco nuevamente cinco varetas solamente vamos a trabajar con uno de estos puntos nada más cuatro, cinco armo este punto me voy a hacer la primera vareta de este grupito jalo, armo y termino con el punto deslizado entonces lazada ahora fíjense contamos uno, dos planto aquí coloco una vareta lazada uno, dos planto y coloco mis cinco varetas nuevamente dos, tres cuatro y cinco varetas nuevamente me voy a la primera vareta de este grupito jalo y armo mi punto lazada uno, dos planto y coloco mi vareta y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta tengo una vareta voy a terminar esta vuelta este punto en relieve la vareta nuevamente el punto y así este es un monedero pequeño si ustedes desean un monedero un poquitito más grande siguen dando vuelta al principio a la base ya para que se les haga más grande es un monedero pequeñito entonces ahora voy a cerrar esta vuelta cierro en este punto aquí encima aquí en este punto y vuelvo a repetir una vez más lo mismo tres cadenas en el mismo lugar donde cerré planto y coloco varetas son cinco varetas tres cuatro cinco varetas armo el punto me voy a hacer la primera vareta ya ahí armo un punto deslizado para terminar esta vuelta ahora lazada y me paso hacia la vareta siguiente planto y coloco una vareta lazada me paso a este punto y hago igual cinco varetas en un mismo lugar ahora voy a coger el color marrón y vamos a realizar lo mismo pero con la gran diferencia de que ahora el punto en relieve va a ir aquí en esta vareta del medio entonces vamos a amarrar fíjense amarro aquí en esta vareta en esta vareta ahí es donde voy a colocar mi punto voy a 1 2 a ver 2 3 cadenas y en el mismo lugar vamos a colocar varetas son cinco varetas 2 3 4 y 5 varetas armamos el punto planto en la primera vareta armo este punto termino con un punto deslizado ahora lazada aquí donde tengo el punto ahí va a ir una vareta aquí está nuestra vareta lazada donde tengo esta vareta va a ir nuestro punto en relieve planto y coloco cinco varetas 2 3 4 y 5 varetas me voy a hacer la primera vareta jalo armo el punto ahí con un punto deslizado ahí está lazada ahora me voy a este punto encima de este punto coloco una vareta recuerden una vareta ahí va una vareta así va quedando voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior encima de este punto ahí mismo va el punto en relieve 3 cadenas y nuevamente coloco 5 varetas 1 2 3 4 y 5 varetas cierro con un punto aquí me voy a la primera vareta a la primera vareta jalo cierro y termino con un punto deslizado lazada me paso a esta vareta y ahí mismo coloco una vareta lazada me paso a este punto al punto en relieve y trabajo un punto en relieve más vamos a colocar 5 varetas nuevamente 4 y 5 varetas me paso a la primera vareta armo este punto cierro con un punto deslizado y me paso lazada a esta vareta y hago lo mismo una vareta y lo mismo se repite por toda la vuelta como está quedando nuestro monedero ahora voy a coger el color blanco y vamos a poner 5 vueltas de puntos bajos entonces amarramos aquí al medio de la vareta aquí al medio una cadenita y vamos a colocar punto bajo un punto bajo en cada hoy que encontremos así de esta manera aquí en la vareta va un punto bajo aquí va un punto bajo encima del punto en relieve va un punto bajo encima de la vareta va un punto bajo un punto bajo y así vamos a ir nosotros terminando toda esta vuelta con puntos bajos aquí voy a cerrar esta vuelta con los puntos bajos y voy a continuar con los puntos bajos continúo una vez más así un punto bajo en cada hoy ya que encontremos esta es mi segunda vuelta voy a colocar de 5 a 6 vueltas pueden colocar los puntos bajos para luego colocar el broche ya entonces yo voy a continuar y ya vengo para mostrarles como colocar el broche voy a completar las 6 vueltas 6 vueltas le voy a colocar de puntos bajos ok les muestro ya mi monedero listo para ponerle el broche hemos comenzado con puntos bajos y terminado con puntos bajos aquí tenemos el mismo punto del bolso con una gran diferencia que aquí no lleva el color blanco el color blanco solamente al principio y al final ahora voy a coger una aguja punta roma y vamos a coger este broche de no tener este broche pueden ustedes colocar cierre directamente y hacerlo menos alto este monedero después del color marrón pueden terminar con el blanco para que el monedero les quede más corto y puedan colocarle cierre si no tuviesen este broche que voy a colocar este broche lo vamos a coger así fíjense aquí tiene un hoyito desde esta punta tienen que cuadrar a esta punta aquí con un hilo de otro color marcan para que les quede bien centrado vamos a abrir este broche y voy a colocar fíjense aquí en esta esquina ya y ahí entonces voy a comenzar este lado y así como trabajo de este lado hacia el otro lado igual mandando la vuelta haciendo lo mismo voy a asegurar este lado primeramente lo tienen que hacer con mucha paciencia ok recuerden que en mi canal principal tienen otros modelos de monederos tienen que estar suscritas a mis dos canales ahí entonces ahí cuadran y vamos a ir ahora cosiendo así de esta manera tienen que tener mucha paciencia jalamos ahí va quedando lo mismo seguimos haciendo así de esta manera vamos a ir avanzando por todo el contorno recuerden que aquí en esta esquina va este puntito ya para que les quede bien centrado entonces yo voy a ir cosiendo poquito a poquito y ya les muestro el monedero terminado aquí me quedó listo ya este monedero así y